¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pasa tu confía! ¡Oh, oh, oh! Y soy de compartir mi vida junto a ti Y soy de despertarme todos los días estando gracias a Dios por haberte guardado para mí. Muchos de los que están acá han sido testigos de mi vida y han acompañado mis tristezas y mis alegrías. Beso, beso, beso Beso, beso, beso Es amor de la silla Hace el corazón El corazón me domina ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.